Situado a 70 kilómetros de Van Gogh, es parada obligada para los amantes de la historia. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. Y hoy en Zapatillas por el Mundo, estamos en Ayutthaya. Abandonamos Van Gogh y nos ponemos en ruta hacia el norte de Tailandia. Nuestra primera parada será a Ayutthaya. Nos hubiese gustado coger un tren para realizar este trayecto como lo habíamos hecho hace años, pero la temporada alta no nos lo ha permitido, así que nuestro medio de transporte será una Mirivan. 60 watts el trayecto. 60 watts el trayecto. Aprovechamos la tranquilidad que nos da pasear ahora por aquí para contaros algún detalle que creemos que puede resultar de ayuda para vuestra visita por Ayutthaya, por el centro histórico. Empezamos a hablar, por ejemplo, del transporte. A ver, ¿qué les podemos contar del transporte? Pues podéis coger un tuk-tuk. Es la opción más cara, digamos. Pero bueno, si no tienen que conducir, se libran de todo. Claro. Aparte, nos llevarán directos a cada uno de los templos. Normalmente, ¿qué hacen? ¿Cuatro horas? ¿Tres? Sí, tres o cuatro horas. Y creo que cuestan, depende de uno de vuestra negociación. Nosotros tampoco investigamos mucho, pero bueno, leímos más o menos aproximadamente unos 500-800 watts. Depende del conductor. Si vinisteis en tren y queréis pasar solo un día, yo creo que es la opción más rápida para poder conocer todos los templos más importantes. A ver, esa es la opción más sencilla. Después está un poco la aventurera. Y la aventurera pasa por hacerlo caminando, cosa que no recomendamos porque las distancias son bastante grandes. Otra, que es alquilar una bici que tiene ese momento sentimental y romántico que yo digo, pero que Albert dijo que el romanticismo lo dejaba. El romanticismo se cava cuando cae esta solana. Y la otra, que es la que hicimos nosotros, que es contratar una moto y moverte por el recinto por toda la estación. Nosotros vamos a estar dos días, porque queremos grabar y queremos verlo todo con calma. Así que lo que hemos decidido es alquilar una moto y hemos negociado el precio. La moto no salía previsiblemente por 200 watts, pero al cogerla por dos días la logramos por 150. La bici en cambio son 50 watts por día y ahí no existe posibilidad de negociación. Y muchas veces las tienes que devolver antes de las 6. Nosotros al coger la moto durante dos días nos dio esa opción, esa libertad. La moto no salía previsiblemente por 200 watts, pero al coger la moto no salía previsiblemente por 200 watts, pero al coger la moto no salía previsiblemente por 200 watts. Estamos ante una de las piezas más famosas de aquí, de Tailandia. Concretamente, la cabeza del Buda, el cual emerge de estas raíces. Hay unas leyendas que ahora mismo os contaremos. Eso sí, importante, tendréis que estar sentados para hacer la referencia. Es una de las esculturas más importantes y también una pieza muy religiosa para ello. No, 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 no. No, 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 no. Y como vamos en ruta, hemos parado en un bar de carretera y lo que hemos hecho es mirar lo que había y señalar. Hemos dicho que queremos uno grande y uno pequeño de esos y estamos tomándonos una sopa con fideos y un montón de carne, que te la preparan en un momento. Pequeña. Pepeña. Pepeña. Gracias por ver el video. El templo Watshaya Monkong es de los mejor conservados y más visitados también. Eso sí, deberás de pagar una entrada aparte que cuesta 20 bahts. En el exterior encontrarás un montón de budas que llaman la atención porque están decorados con estos mantos amarillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Wat Lokata Yusharam, donde podréis encontrar un buda reclinado. Dicen de los más grandes de todo Tailandia, con sus 35 metros de largo y 7 metros de altura. Normalmente está cubierto con un manto color azafrán. Hoy, hoy no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más característico de este templo son sus tres grandes chedis, que representan cada uno de ellos los tres primeros reyes que tuvo Ayotayam. Dicen las leyendas que cada uno de ellos en su interior están sus cedillas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!